y hablamos de austria os acordáis que hace poquito fueron las elecciones generales en austria que dirá bien importa austria pues es muy interesante porque nosotros ponemos todo el foco de hecho tenemos un mapa muy bonito en nuestra página web en descubierto punto org donde hacemos un seguimiento de cómo va avanzando la extrema derecha en todo el mundo en qué países gobiernan en qué países no en qué países tienen representación en cuáles no van evolucionando y es un gráfico muy interesante de hasta qué punto las ideas de extrema derecha están penetrando en el mundo no y por lo tanto hasta qué punto el mundo se puede ir al carajo no sea bastante interesante en ese punto estábamos muy pendientes de austria porque la extrema derecha llegaba otra vez a tener fuerza a ser primera fuerza desde prácticamente la segunda guerra mundial el partido de la libertad el fp o ha llegado un momento que ha conseguido quedar primera fuerza en las elecciones que por cierto las elecciones fueron el 29 de septiembre y fue primera fuerza desbancando a la derecha en concreto el fp o el partido de la libertad sacó 57 escaños mientras que el partido popular austríaco que es como el pp de españa la derecha conservadora sacó 51 escaños seguidamente del partido socialdemócrata la centro izquierda que sacó 41 escaños luego neos el foro liberal su partido de centro centro derecha que sacó 18 y por último los verdes no la alternativa verde los ecologistas que sacaron 16 escaños son 183 veis cuál es el problema que si no hace falta ser un lince pasa de cuál es el problema la única manera de que la extrema derecha pudiese gobernar en austria es que tuviese el apoyo de por lo menos dos o tres partidos es decir la idea de hecho si no recuerdo mal porque claro tienes que sacar más de 90 escaños para poder gobernar entonces la extrema derecha necesitaba el apoyo de como mínimo la derecha conservadora o del resto de partidos qué pasa que la derecha conservadora allí no quiere ni saber nada de la extrema derecha vale el partido de la libertad y evidentemente el resto tampoco esto ya lo habían anunciado no que no se podía permitir pero es que además el partido por la libertad de austria decía que la única manera en la que iban a apoyar un gobierno es si su líder era nombrado canciller la extrema derecha decía la única manera la que yo me aparte de un gobierno es que yo mande y nosotros decían no o sea no queremos ni verte de acuerdo y diréis por qué porque mientras que en españa pp y vox se puede llevar medio bien y en otras partes de europa y del mundo también en austria no pasa así por varias cosas para empezar a austria es mucho de la tradición norteña de europa de aplicar el cordón sanitario que es el cordón sanitario para la gente que no lo sepa es una suerte de acuerdo verbal donde los partidos políticos si tienen que decidir entre dar el poder a la extrema derecha o no dárselo optan por no dárselo es una manera puede ser más aceptado menos acertada de que la extrema derecha no toque poder es decir apartarla sistemáticamente de cualquier acuerdo que los sitúe en un puesto de poder ejecutivo sean ayuntamientos en regiones o en el país es un en su conjunto esto chocaba un poco con la tradición de austria de que quien queda a primera fuerza normalmente forma gobierno es decir en austria si desde siempre igual ha habido alguna excepción a no recuerdo quien gana las elecciones normalmente forma gobierno y llega a un acuerdo y no pasa nada como aquí en españa en realidad siempre ha sido así hasta que pasó hasta que pedro sánchez quedó en segundo lugar con el peso entonces claro en austria esa tradición estaba como muy arraigada porque además llevan mucha más tradición democrática que españa ya que no sufrieron una dictadura en casi todo el siglo pasado y podría que haber la posibilidad de que pese a todo llegase a un acuerdo de gobierno pero hay más problemas el fp o el partido de la libertad en su origen fue fundado por antiguos nazis si os acordáis en la segunda guerra mundial antes de la segunda guerra mundial austria se unió a la alemania nazi en 1938 se la anexionó hilde trae una trampa dijo esto para mí y por lo tanto eso quiere decir que muchos jerarcas nazis estaban gobernando allí qué pasa que después de la guerra con muchos se quedaron entonces como se quedaron allí así huyendo un poquito de la de la represión de la de la persecución o del juicio que vino después mejor dicho por las atrocidades que cometieron los nazis pues antiguos como bueno como ha pasado en todo en todos los que si todos los países europeos donde estuvieron los nazis o los fascistas luego los restillos que quedaron por ahí pues han faltado partidos con la intención de volver al poder o hacer algo pues en el caso de austria antiguos nazis de las ss no de la élite del partido nazi que estuvo allí pues fundaron un partido que eventualmente se convirtió en el fp o pero es que además hay más problemas y es que el partido de la libertad como sucede con agrupación nacional en francia y con otros partidos a nivel europeo son más bien próximos a rusia de hecho el fp o como hemos comentado por aquí tuvo relaciones con el partido de vladimir putin a través de sus juventudes creo recordar que hicieron que hicieron actos conjuntos y que guardan cierta relación de hecho bueno eso pasa con muchos partidos ha pasado con el partido de la liga norte de mateos albini que también tenía relación con putin ha pasado con le pen que se sospecha que estuvo financiada también por putin y ha pasado con otros partidos no casi todos están o estaban en lo que era identidad y democracia ahora se han dispersado un poquito porque he hecho al fp o lo tiene como un partido bastante bastante radical también pasa lo mismo por ejemplo que no que se me acaba de venir a la cabeza con la alternativa para alemania latia para alemania también tiene ahí un pozo neonazi muy interesante y cierta relación con con rusia entonces claro son ya demasiadas cosas de hecho desde la derecha austríaca la derecha tradicional la derecha conservadora han tachado al fp o al partido de la libertad a la extrema derecha austríaca de ser demasiado retrógrada con ciertos posicionamientos por ejemplo con sus posturas con respecto a la igualdad con su pacto con su postura respecto al medio ambiente o al cambio climático pues es demasiado cospianoicos en fin toda una serie de por ser demasiado racistas es decir por ser por tener un discurso que consideran alejado de los mínimos para sostener la democracia en el país es decir considera una fuerza antidemocrática y que si la llevasen al poder pues peligraría la democracia en austria ya que hay una reflexión muy interesante que dices bien hemos hecho un cordón sanitario a la extrema derecha no va con el extremo derecha vale pero a cambio de que o sea hay una reflexión que yo hago aquí mucho que es como joder en francia hemos evitado a le pen para poner a macrón en alemania pactos con la derecha conservadora en austria la derecha conservadora gobierna al final con la excusa de evitar que la extrema derecha llegue al poder lo que estamos consiguiendo es que los conservadores se afiancen en el poder en muchos países y al final eso es malo también al final eso también es malo en el sentido de que porque es malo no habrían tuvo ahí con tus con tus mierdas de izquierdas al final de que va la extrema derecha yo creo que es muy importante que lo reflexionemos chat de que va la extrema derecha porque la extrema derecha de repente tiene tanto éxito de repente empieza a ganar elecciones oa tener representación cuando nunca la ha tenido porque de repente este discurso triunfa porque estamos en un momento de crisis de sistema en el que vivimos crisis que viene por la globalización por el cambio climático por un aumento de la desigualdad es decir nuestro sistema está entrando en un montón de contradicciones que están haciendo peligro a nuestro futuro el acceso a la vivienda la desigualdad por primera vez los jóvenes están viendo que pueden no tener un futuro en todo el mundo entonces en momentos de crisis normalmente es cuando puede haber un cambio ese cambio se vio movimientos como el 15 m como yo ocupo y wall street y como un montón de manifestaciones y de intentos de cambiar el paradigma que nos gobierna para intentar precisamente evitar estas cuestiones porque el análisis de que un mercado demasiado desregulado porque un capitalismo neoliberal a saco es lo que está provocando estos problemas porque evidentemente a la gente rica le interesa una mierda el cambio climático y una mierda la desigualdad o el racismo o cualquier problema de índole social que le afecte a la gente de abajo lo que está pasando es que como como reacción a la posibilidad de que ese paradigma cambie toda esta gente está poniendo pasta a saco para que los partidos ultra conservadores estén en el poder la extrema derecha sale a pasear cuando la derecha no es suficiente para preservar el estatus quo del sistema esto es así en la extrema derecha partidos como box al vice etcétera por mucho que vayan de rebeldes están aquí para preservar los privilegios de los poderosos de los ricos de los banqueros de la gente privilegiada que están para eso por lo tanto el hecho de que no ganen las elecciones o lo que o de que no accedan al poder hombre está bien porque si acceden al poder se puede ir las cosas de las manos tú sacas a pasear al perro y te puede morder sacas el arma secreta y se te puede volver en contra como pasó con la alemania nazi o con la italia fascista pero al final la historia nos demuestra que la que la extrema derecha por mucho que diga que está a favor del obrero se termina liando con la derecha conservadora y con la derecha liberal para evitar que cualquier alternativa llegue a poder y se tienen que pagar por policías patrióticas o tienen que sacar a pasear a los perros lo van a hacer entonces yo lo que estoy viendo aquí no sé cómo lo veis chat que con la tontería del cordón sanitario de que la extrema derecha no llega al poder al final que termina asentándose en el poder son los mismos de siempre la derechita de siempre los privilegiados de siempre y los que miran por sus intereses y porque el sistema capitalista siga como siga porque es este sistema en general siga como siga siga como hasta ahora y no se aborden todos estos problemas que se están agravando progresivamente es decir al final la extrema derecha está sirviendo para apuntalar el régimen para apuntalar el sistema que está en franca decadencia y en ese sentido con muchos cordones sanitarios que hagamos están cumpliendo con su función que decir que bien pues están todos los partidos ocupando a la derecha para que gobiernen austria y está pasando esto en muchos partidos en muchos sitios a pues qué bien pues nada pues a ver qué hace el gobierno de austria para solucionar la desigualdad el problema de vivienda y todos los problemas que van a seguir aumentando si no ponemos freno a esta mierda entonces por ahí estáis diciendo pero entonces qué se puede hacer no si lo triste es que cuando llegas a ese punto el cordón sanitario es el menor de los males si es que no digo que esté mal hecho el cordón sanitario me parece bien lo que pasa que me parece un parche es decir no sirve para nada a largo plazo lo que sirve a largo plazo es construir una alternativa al mundo que tenemos y apostar por ella y dejar de celebrar que macron llegue al poder en francia es una puta mierda y pasa lo mismo que la socialdemocracia la socialdemocracia es la otra pata del capitalismo y el sistema en el que vivimos partidos como el psoe el partido socialdemócrata alemán el partido socialdemócrata austria que no se rasgan las vestiduras para pactar con el pp cuando es necesario es una mierda y por eso que que partidos como podemos sumar o partidos alternativos que a lo mejor pueden pensar alguna alternativa a este sistema que tampoco es que sea la hostia pero que de verdad se pueden preocupar por el futuro de los países y por el futuro del mundo que terminen pactando también con partidos como psoe o con otras formaciones que sabemos que a la mínima te van a dar la patada es que tampoco sé si es positivo y esa es la reflexión a la que yo llego con esto de los cordones sanitarios y con esto de celebrar que se formen gobiernos socialdemócratas y de centro derecha y de derecha conservadora que no hacen nada ya es que desde mi punto de vista las democracias liberales están entrando una crisis brutal porque bajo los paradigmas actuales bajo las acciones políticas y discursos actuales que son los de siempre los que llevan desde los 70 desde los 60 en boga no vamos a hacer nada vamos a ir de crisis en crisis es que estamos en un momento muy jodido es que lo del cambio climático por ejemplo es una movida que flipas es que es una movida que además ya nadie niega si es que repito trabajo con chavales desde hace un montón de años y el más nazi de todos no se atreve a negar el cambio climático porque se acuerdan de que a 23 de octubre estábamos ya con la chaqueta y yo me estoy ahora muriendo de calor que sí que esto es una experiencia personal puede ser no ser extrapolable todo lo que tú quieras pero es que es que lo de macrón y es que luego encima es que luego encima es que verdad es que es una mierda es que luego encima en cuanto te descuidas joder es que pactan con la extrema derecha o llegan a acuerdos con ellos el plan de no no llega un acuerdo con ellos para que lleguen al gobierno pero luego cuando hago políticas de derechas me la votan a favor o cuando ellos ponen una propuesta en el parlamento o cuando la discuten llegó un acuerdo con ellos lo de macrón ha sido macrón en francia se alía con la izquierda que ha hecho una unidad que flipas vale gana la izquierda en francia porque en teoría a los macristas los centristas y todos se alían contra la extrema derecha porque no quieren que ganen francia luego se apoyan en la extrema derecha para gobernar pues es que nos toman el pelo somos gilipollas es verdad es decir las tesis neoliberales se demostraron que eran una mierda después de la que de que la centro izquierda o la socialdemocracia con la economía keynesiana no de intervenir el mercado etcétera entrará en crisis en los años 70 dijeron bueno pues todo lo que hay que hacer es derechizarse aún más y se ha demostrado que era mentira que desregular el mercado de dejar que la especulación sea bollante lo único que provoca es pobreza pues es que hay estudios que dicen eso es que el primero de economía se habla de los fallos de mercado y ahora cuál es la solución y se todavía más a la derecha desregular todavía más que lo que proponen gentuza como libertad y lo que surja o worldstreet wolverine pues no a lo mejor hay que intentar otra cosa yo que sé veamos ejemplos de cosas que sí que han funcionado como los países nórdicos de europa es que hay partidos de centro derecha que se ha puesto ya a intervenir en el mercado ya hay estudios que dicen que intervenir el mercado es positivo si se hace correctamente entonces estamos jugando con esto del cordón sanitario te meten miedo con los prejuicios al inmigrante con los prejuicios al feminismo y con cuestiones que la verdad es que a veces la izquierda se lo hemos dejado en bandeja pero no te hablan de todo lo demás de hecho incluso tienen un discurso a veces muy obrerista no muy de no la pobreza la desigualdad y tal de hecho intentan vincularlo todo a veces con condiciones materiales diciendo pues que el inmigrante te va a quitar el trabajo te va a quitar el pan etcétera y no se fijan en que luego partidos como Vox no quieren subir ese audio mínimo interprofesional no quieren regular la vivienda etcétera etcétera que es de lo que habría que hablar de cómo el hecho de que Vox llegue al poder te va a perjudicar a ti en tu día a día el hecho de que le den una paguita a un inmigrante a ti no te perjudica en nada no te perjudica en tu día a día no te afecta en nada que a un inmigrante le den una ayuda porque te indigna tanto que es que le den una vida una persona porque no te la dan a ti es que es que es ridículo exige que hayan más ayudas sale a la calle pelea por lo tuyo orgánízate que eso es lo que hay que hacer en lugar de estar celebrando cordones sanitarios que ponen a macron en el poder macron es un mierda y lo hemos visto y lo sabemos es que a veces de verdad tengo ganas lo muchas veces con juanfran de quejar en la extrema derecha venga va a ver qué hace mira trump en una legislatura de bolsonar o de una legislatura de mierda o sea qué cojones entonces sinceramente para cerrar esta noticia a modo de reflexión y los cordones sanitarios ya me saben a mierda yo quiero más yo quiero algo más o sea yo quiero no estoy harto de gritar que viene la extrema derecha yo quiero que se aprende los temas que importan y ya está por aquí si saldría en tu cabreo pero si llega a la extrema derecha los medios dirán la herencia recibida de la izquierda y a la palante que lo digan que lo digan que lo digan pues es que lo mejor que se le da a la izquierda es salir a la calle a dar por culo pues si llega a la derecha y la extrema derecha al poder saldríamos a la calle a dar por culo y ya está y que gestionan y que gobiernen a ver qué pasa pues es que son malísimos gobernando son malísimos son malísimos las dos legislaturas de rajoy es de lo peor que yo recuerdo o sea pero que yo recuerdo en décadas o sea es que es una cosa la corrupción por todas partes recortes subidas de impuestos o sea es que ya nadie se acuerda de por qué el pp salió del gobierno ahora queremos que vuelva y de la mano de unos hijos de su madre que todo lo que están haciendo es llevarse el dinero para su casa adelante adelante venga que vayan a ver qué pasa y a ver cómo los justifican a ver si sale el vitoquiles a hacer el tonto como hace con estos que verdad señores que es decirte es decirte es decirte